En la plaza Aniceto Ortega de Pachuca, Guadalupe Romero Delgado rindió su sexto informe de actividades como presidenta del patronato del sistema de Fidalgo, ante representantes de los tres órdenes de gobierno de la sociedad civil, así como personas de diferentes sectores de la sociedad, Delgado refirió que el sello de acciones emprendidas de abril de 2011 a este año dejaron atrás el asistencialismo en su concepto tradicional para dar paso a una nueva visión sobre la base de dos fundamentos, desarrollo humano y corresponsabilidad. Acompañada por el gobernador José Francisco Olvera Ruiz y de sus hijos Paco y Jorge, abordó el análisis de diversos fenómenos que influyen en el comportamiento social, pues todo lo que sucede a la familia le ocurre a la sociedad, y todo lo que acontece en esta última impacta a la familia. Dentro de las metas alcanzadas, Guadalupe Romero citó las modificaciones a mandatos legales a las que se sumó el sistema de Fidalgo a las acciones derivadas del artículo primero de nuestra Carta Magna, así como acciones en favor de todos los sectores vulnerables. Con imágenes de Yurico Dávila, Sintesis y Dalgo. ¡Gracias!